Bueno, amor, pues hoy tengo una sorpresa. Decidí traerte a lanzarnos en paracaídas. Yo sé que te dan miedo a las alturas, pero... hay que enfrentar nuestros miedos, ¿no? Para empezar a aventarme del paracaídas, me daba muchos nervios porque es algo que jamás por mi mente pasaría a hacerlo. ¡Ay, Dios! Pues hoy pasaron varias cosas. La primera fue vencer ese miedo que teníamos Jeff y yo a las alturas. Levanta el pecho lo más que puedas. Más que nada le vine a pedir ya formalmente que sea mi novia, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Quiero sobrevivir. El amor lo puede todo. Con mi señora. Ok. Estoy súper nervioso porque no sé su respuesta. No sé si quiere seguir conmigo ya bien, ya por mal. Me tenía una hermosa sorpresa. Yo desde hace rato como que lo molestaba y le decía, ¿cuándo me vas a llegar o qué? Yo sudaba de mis manos, me sudaban los pies, me sudaba todo, todo, me sudaba la frente. Yo cerré mis ojos porque no quería ver cuando el instructor se tiró. No se siente nada, nada, se siente súper, súper cool, nada de vértigo, nada de vértigo. Sí me tomó tiempo como preparar esto, quería que fuera como especial. No me lo esperaba, entonces fue una sorpresa muy linda. Lo primero que se me vino a la mente fue así como, ¿es en serio? ¿Lista? ¡Ay, no! Mira qué dice ahí, qué dice ahí. Estef ya llevaba tiempo pidiéndome, que ya le pidiera. Ver la lona y ver a Jeff con las flores. Estefanía quiere ser mi novia. Claro que sí. Salió todo como esperaba y pues dijo que sí. Y pues ya me pidió que fuera su novia. Después de la cita me voy un poco despeinado, pero muy contento de que Estef ya sea mi novia. Era algo que la verdad estaba esperando, algo que quería y de una forma que la verdad nunca, nunca, nunca lo había olvidado. Es así, que se metió en mi cabeza. ¡Bravo! Definitivamente era lo que todos estábamos esperando, no solo Estef. Felicidades, muchachos. Sí, sí. ¡Qué emoción! Ahora no había de otra. No, sí, no había de otra y la verdad, pues me da mucho gusto que podamos superar esto juntos. Y pues después de tres años yo sin una relación, quiero ya hacerlo otra vez oficial. Entonces aquí lo vuelvo a repetir. Estef, ¿Quieres ser mi novia? Estef, ¿Quieres ser mi novia? No, yo me bajé y estaba pálida, tenía un mareo horrible y yo estaba así. Y cuando veo eso fue así como de... ¿Qué fue más, el miedo o la emoción cuando viste el letrero? No, pues solamente la emoción y obviamente con el miedo mezclado y todo así junto, fue así como de... Pero estuvo hermoso, la verdad, me encantó. O sea, yo como que no soy tan romántico o más bien no soy nada romántico, entonces hacer algo como de este estilo no es tanto lo mío, pero pues aquí estamos, ¿no? Bien hecho, bien hecho, caballero. Tengo uno de los pantalones. Analiza, mis pantalones están puestos. Muy bien, pues disfruten de esta cita para ustedes. Felicidades. Vamos, muchachones. Déjame bailar, Adrián. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. Pues vayan entonces a disfrutar de su primer cita como novios, muchachos. Lo primero que se me vino a la mente fue así como, ¿es en serio? O sea... ¿Lista? ¡Ay, no! Mira qué dice ahí, dice ahí. ¿Qué dice ahí? Tef ya llevaba tiempo pidiéndome que ya le pidiera. Ver la lona y ver a Jeff con las flores. ¿Estefanía quiere ser mi novia? Claro que sí. Salió todo como esperaba y pues dijo que sí. Y pues ya me pido que fuera su novia. Después de la cita me voy un poco despeinado, pero muy contento de que Estef ya sea mi novia. Era algo que la verdad estaba esperando, algo que quería y de una forma que la verdad nunca, nunca, nunca lo había olvidado. Así que se me dio en mi cabeza. ¡Bravo! ¡Ya tenemos novios! Definitivamente era lo que todos estábamos esperando. ¡No, no solo usted! ¡Felicidades, muchachos! ¡Qué emoción! La verdad, sí, ya tenía tiempo. O sea, como que me quemaba la cabeza de no saber qué hacer. Entonces, pues yo ya sabía que uno de sus mayores miedos, o creo que sus más grandes miedos son las alturas. Y igual en la aplicación de Teva Stagra Conecta sale su perfil y el único miedo que tiene son las alturas. Pues yo dije, bueno, pues vamos a enfrentar ese miedo los dos juntos, ¿no? Y pues quise darle como... ¿Les gustó la experiencia? Sí, sí, yo soy de las personas como de que sí me aviento y a la mera hora rajo, ¿no? Pero ahora no había de otra. No, sí, no había de otra y la verdad, pues me da mucho gusto que podamos superar esto juntos. Y pues después de tres años yo sin una relación, quiero ya hacerlo otra vez oficial. Entonces aquí lo vuelvo a repetir. Estef, ¿quieres ser mi novia? Por supuesto. ¡Qué bonito! Qué lindo es que por fin hayan decidido tomar este paso. Nos da muchísimo gusto verlos contentos, muchachos. Nos encanta verlos oficialmente como novios. Así que se merecen una cita especial para celebrar. Ya no en las alturas, Estef, tranquila. No, yo me bajé y estaba pálida, tenía un mareo horrible y yo estaba así. Y cuando veo eso fue así como de... ¿Qué fue más, el miedo o la emoción cuando viste el letrero? No, pues solamente la emoción y obviamente con el miedo mezclado y todo así junto, fue así como de... Pero estuvo hermoso, la verdad, me encantó.